Nos encontramos aquí con Kevin Grito, usuario activo del Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos Crackos, en la región de Antioquia. Kevin, cuéntame para ti, ¿qué significa el bastón? El bastón blanco significa que es claro, es peligroso, hay escalas, y es importante que usamos el bastón cuando no nos acorriamos. Bien, muchas gracias Kevin. Estamos con Juan Manuel Aguirre, usuario activo del Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos Crackos, en la región de Antioquia. Juan, cuéntanos para ti, ¿qué significa el bastón blanco? Para mí el bastón blanco significa mis ojos, porque es el que me permite detectar de pronto si hay peligro, si no hay peligro, si la calle está blanca, si no está plana, es el que me avisa que hay escalas, que no hay escalas. Entonces, ese es el significado que yo le veo al bastón. Muy bien, muchas gracias Juan. Nos encontramos con Julián Osorio Agudelo, usuario activo del Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos, en el municipio de Itagüí. Julián, cuéntame para ti, ¿qué significa el bastón? Bueno, el bastón muchas veces simboliza ese guía en el que te puedes apoyar, ese objeto que sabes que muchas veces necesitas y que de pronto las personas a veces no tienen el valor de utilizar, porque a medida que utilizas el bastón cargas con el estigma de ser ciego, sin embargo, es lo que siempre vas a necesitar y es algo que debemos tener en cuenta, en el momento en el que una persona nace con discapacidad visual o la adquiere, adquiere un compromiso con el bastón de por vida y eso es lo que significa. Ese objeto que te da confianza, que te da la seguridad de poder salir solo y tener un proceso completo de movilidad por la calle y diferentes lugares y seamos honestos, el bastón es un objeto que te puede salvar de muchas, principalmente de golpes y elementos que se encuentren en los lugares donde de pronto nos encontremos caminando. Entonces, para concluir, el bastón simboliza una guía y un objeto el cual te sirve de por vida. Muchas gracias Julián.